Inger Christensen, eso, el escenario. Desierto sin que nadie haya estado nunca allí, haya muerto y entonces ya no estuviese allí. Allí sin ser ni un lugar determinado, ni uno aleatorio. Sin ser aleatorio por su falta de ausencia de lugar, sin ser determinado por su ausencia de lugar. Sin determinación aleatoria o no, como el puro ser donde no hay nada, fuera todo lo sucio. La velocidad, la muerte, lo aniquilado, las palabras, el jugo, el comienzo, la confusión. Dentro.